Saludos desde el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Aquí es la sala de prensa donde cientos de medios de comunicación se darán cita para dar cobertura a todo lo que será este evento Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr. Principalmente medios de comunicación de Estados Unidos y México son los que llenarán aquí estos lugares. Mañana es la recepción oficial en el lobby donde ya es toda una tradición. Llegarán ahí los dos boxeadores para reunirse con cientos, miles de aficionados que ovacionarán sus nombres. Aquí es donde se estarán dando cita a diferentes medios de comunicación, se estarán grabando algunos programas. Posteriormente el miércoles conferencia de prensa, el jueves una mesa redonda entre los entrenadores y el viernes por fin la ceremonia de pesaje y el sábado 6 de mayo por la Casa del Boxeo este combate tan esperado. Saúl El Canelo Álvarez ante Julio César Chávez Jr. Ya se vive esa emoción, va a ser una locura aquí. A partir de mañana todo esto estará lleno, estará abarrotado de diferentes medios de comunicación. Saludos.